Ya habíamos podido compartir y dijimos que la próxima era ya face to face, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo te ha ido con el tema del alemán? Digámoslo que todos hablan alemán, entonces pues no tengo como tanta comunicación con los compañeros, solo con el que habla español, pero bueno, tengo que aprender el idioma y creo que también esto es bueno para mi vida, conocer una nueva cultura, una nueva gente. Aquí todos somos muy unidos, somos una familia. ¿Cómo haces para gestionar todas esas emociones que genera de pronto la crítica? No vale soñar y no levantarse cada día a trabajar por esos sueños. Ah, no, pero es como digo. Espero que le den mucho apoyo, que se suscriban, que le den like y que me sigan apoyando y que comenten mucho ahí abajo. Un abrazo. ¿Qué más van y también o qué? Bienvenidos a un nuevo video en esta vez con Gustavo Aporta. Parcerito, ¿cómo estás? Muy bien, Wanda. Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Pues hermano, muy contento de poder estar por fin con usted aquí en persona. Ya habíamos podido compartir en una ocasión a través de Twitch y dijimos que la próxima era ya face to face, ¿no? Sí, 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 sí. Se cumplió, se cumplió acá, ¿no? Y contento pues de que podamos compartir esta pequeña charla. Sé que estamos en tu momento de descanso y para mí es súper importante pues que... Y un placer que hayas aceptado esta invitación. No, Wanda, gracias a usted por esta invitación y pues aquí le vamos a contar un poquito de Gustavo Aporta a la gente. Y es que hay mucho que contar porque en este poco más de un año creo que ha pasado, desde la primera entrevista han pasado muchas cosas en tu carrera, en tu vida. Llegaste ya a Alemania, que te ha recibido con mucho frío según me dijiste el otro día. Sí, 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 me ha recibido con mucho frío. Ahorita la temperatura está subiendo un poquito, pero la verdad está muy frío, pero bueno, todo es de atarse y poco a poco me he ido atando y acostumbrando al clima. Bueno, antes de entrar en Alemania y todo eso, ¿qué espectáculo diste en ese sudamericano que acaba de pasar? ¿Qué espectáculo diste en Colombia con todo ese talento derrochándola allá en Bogotá? Y te llevó a Europa, justo lo que hablamos la otra vez, que muy pronto soñabas algún día con llegar al Barcelona, pero primero paso a paso lograr entrar acá en el continente europeo y ya lo hiciste, son dignos años. Sí, creo que desde el primer momento me entré a esa meta, hacer un excelente torneo, pero creo que también fue gracias a todos los compañeros, al equipo general, porque pues sin ellos no hubiera hecho el campeonato que hice, y gracias a Dios se me dieron las cosas y hoy di un salto en mi carrera profesional demasiado importante y espero pues aprovecharlo de la mejor manera y seguir cumpliendo todas mis metas que tengo para la vida. ¿Cómo te ha ido con el tema del alemán? ¿Idioma complicado, idioma jodido? No, bueno, pues la verdad sí es un idioma demasiado complicado, pero bueno, ya tengo una profesora y de a poco he ido aprendiendo palabritas, cositas, y espero que con el pasar del tiempo lo va aprendiendo y aquí a un año, año y medio, pues ya pueda hablar el idioma a la perfección. ¿Qué palabritas aprendió ahí a decir a Dan el equipo? Hello, que es hola, danke, como estás, que es Biget Desdir, Bialbizdu. ¿Qué significa? Bialbizdu es ¿cuántos años tienes? Ah, no, pero ya es bastante. Sí, ahí he aprendido cositas, pero bueno, ahí hay que seguir metiéndole, aprendiendo, y esperemos aprender lo más rápido posible. ¿Cómo es el proceso de comunicación tuyo con los compañeros, con el cuerpo técnico allá? Porque a lo mejor la gente de esto le choca, ¿no? Todo el mundo allá en alemán y con vos cómo se comunican, ¿hay más compañeros que hablan español? Bueno, hay un italiano que habla español, el asistente técnico también habla español, pero relativamente, pues casi todo el equipo, o digamos los que todos hablan alemán, entonces pues no tengo como tanta comunicación con los compañeros, solo con el que habla español, pero bueno, tengo que aprender el idioma y dar lo mejor de mí para aprenderlo lo más rápido posible y poder comunicarme más fácil con ellos. De momento hablando dentro de la cancha nomás, ¿no? Con el talento. Sí, claro, uno con el talento va hablando, pero de igual siempre va a ser necesaria la comunicación verbal dentro de la cancha para poder entenderse uno mejor con sus compañeros. Por supuesto. Y a nivel cultural, Alemania, ¿qué es lo que más se ha chocado de pronto de toda su gente, de toda su cultura? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, impactado? Bueno, creo que es un país muy organizado, un país con una cultura muy diferente a la nuestra, entonces creo que ese cambio es un poco duro para mí, pero bueno, como lo dije anteriormente, todo es de acostumbrarse, de adaptarse y creo que también esto es bueno para mi vida, conocer una nueva cultura, una nueva gente, nuevas personas y creo que de a poco me he ido adaptando, he ido conociendo personas, lugares, la comida y espero pues adaptarme lo más rápido posible a todas estas cosas. En cuanto a la comida, que también es muy diferente, como mencionabas, acerca de la cultura nuestra, ¿cuál es el plato de pronto que más te ha gustado por ahí? Ya pruebaselo, Frankfurt me imagino, todas esas. No, no, pues la verdad no he probado muchas cosas, pues he comido pasta, no sé, carne, pollo, pero no he probado así como un plato típico de allá, he probado la salchicha de allá, que viene como un emparedado, pero de resto no he probado muchas cosas de Alemania. Eso vamos a seguir en el proceso de adaptación y ahí ya nos irá contando en la próxima cómo es un poquito un plato típico de allá, ¿no? A ver si está igual de bueno que el de nosotros. Sí, claro. Mejor, pero ahora hay que ir conociendo. Me gusta, no había tenido la oportunidad yo nunca de haber estado tan cerca de lo que hubo una concentración de una selección y ahora que lo he podido hacer, me he quedado muy sorprendido para bien con el gran grupo que forman todos los que están aquí. A pesar de la multiculturalidad que hay, porque mucha gente viene de distintas regiones, países, zonas, el trato que hay entre todos los integrantes de la convocatoria es espectacular. ¿A qué crees que se debe esto? Sí, claro. Creo que desde el primer microciclo siempre hemos inculcado, siempre antes del equipo, tener una familia que todos nos queramos, independientemente de las costumbres que tengamos unos a los otros. Pero creo que esa unión, ese amor por el compañero creo que ha sido la clave para que este equipo siempre esté unido y lo demuestre siempre que sale a la cancha. Un equipo unido, un equipo que cada uno de los compañeros lucha por el que tiene al lado. Entonces creo que esa unión y ese amor que siente uno por el país y también por cada uno de los compañeros que con el pasar del tiempo les va cogiendo uno ese cariño. Creo que esa ha sido la clave y pues esperamos que se mantenga el grupo así con esta unión para seguir logrando grandes cosas. Si eres uno de los líderes indiscutibles de acá, de la CL, está como en tus manos cada que llega un nuevo integrante, dar ese primer recimiento, dar esa venga pa' acá que acá todos somos una familia y acá lo vamos a acoger. Sí, claro, pues tengo como ese rol, pero como lo decía antes, aquí todos somos muy unidos, somos una familia, entonces cada que viene un chico nuevo, un compañero nuevo, cada uno lo trata muy bien, como si lo conociera. Entonces creo que todo el que viene acá por primera vez se siente como en casa, se siente bien, se siente cómodo. Entonces ese es como el privilegio venir a esta selección sub-20, que todos se sientan cómodos, que todos se sientan a gusto de estar acá. Doy fe, yo doy fe, yo por ejemplo esta vez que vine me he sentido muy cómodo con cada uno de ustedes y yo lo voy a agradecer aquí públicamente porque me han hecho sentir como uno más y eso que yo no soy mi jugador, sino que estoy por aquí alrededor de esto y ha sido una sensación brutal y lo agradezco muchísimo. Sí, 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 total. Aquí aparte, independientemente de donde juegue cada uno, siempre dejamos como los jegos a un lado y recibimos a todas las personas de la mejor manera, tanto como jugadores, como cuerpo técnico, como personas externas que llegan al grupo, siempre tratamos de recibirlas de la mejor manera y que se sientan bien y a gusto con esta selección. Así es, me está dejando un poco de lado el tema futbolístico, pero siempre dentro del tema selección. Por ahí he notado que Pedroso es el dueño del bafle y cuando salimos para el estadio, para cualquier lado, para el entreno, él se trepa, bafle al hombro y la música la lidera el man. ¿Estás de acuerdo con la playlist? ¿Añadirías algún temita? ¿Quitarías otro? Sí, sí, él es como el que comanda ese bafle. Bueno, ahí ves, colocó unos temitas buenas, pero ahí ves, le meten mucha música de por ahí, de champeta, de cartagena, entonces, como que ves, vuelve canzón, pero relativamente sí, sí le meten temitas y canzones buenas. ¿Qué temita de pronto? ¿No hay por ahí que añadirías vos? No, no sé, me gusta mucho el reggaetón, escuchamos también mucha salsa, entonces creo que eso es como lo que siempre escuchamos, reggaetón, salsa, entonces, pues, cualquier salsa o reggaetón que ponga estaría bien. ¿Cómo es el proceso de previa a un partido para Gustavo? Porque mucha gente uno lo ve bailando con música, en cambio yo siempre te veo a vos como uno de los líderes, siempre salís adelante, siempre vas como muy concentrado, siempre sonriente, eso sí, pero se te nota que tu ritual de concentración es diferente antes de afrontar un partido. Sí, claro, cada partido, independientemente sea amistoso o que estemos en torneo, es importante para mí, siempre trato de estar lo mayor tiempo concentrado, para tener un buen rendimiento. Bueno, pues, cuando tenemos partido me levanto, me baño, me alisto, oro, después bajo a desayunar, tomo una pequeña siesta, luego bajamos a almorzar y vuelvo y tomo una pequeña siesta para estar bien descansado y ahí ya me levanto y me concentro al máximo para el partido que vamos a afrontar. A nivel mental, psicológico, representar a toda la selección entiendo que eso es una responsabilidad muy, muy, muy grande y más como capitán, vos que ejerces el papel de capitán de la selección sub-20. ¿Cómo haces para gestionar todas esas emociones que generan de pronto la crítica a la que están expuestos ustedes con cada uno de los partidos que tienen, donde si se gana hoy ya estamos acá, donde si perdemos pues estamos acá? ¿Cómo se gestiona todo eso a nivel psicológico para que no te afecte en tu ánimo, como en tu desempeño? Sí, claro, creo que la parte psicológica es demasiado importante y más en los deportistas. Como tú lo decías, tengo ese rol y también como esa presión de ser el capitán de esta selección, pero creo que lo he llevado y lo he manejado muy bien hasta ahora. Me gusta como hay veces sentir esa presión que mete a veces la gente, porque hay veces también la autocrítica y las críticas te hacen mejorar, no solamente en lo futbolístico, sino también como persona. Entonces, trato de manejarlo con la mayor calma posible, no mirando tanto las redes, porque las redes es un arma de doble filo. Entonces, cuando tú estás bien, todo el mundo te escribe, todo el mundo te dice que eres el mejor, pero cuando estás mal, cuando te va mal, son muy poquitos los que te escriben. Entonces, cuando estás bien, en un momento bien, que el ego no te gane, porque cuando estás mal, no van a estar todas esas personas que te están diciendo que eres el mejor. Entonces, trato de estar siempre mentalizado, no dejarme llenar la cabeza de cosas y concentrado siempre al 100%. ¿Qué consejo le dejarías a todas esas personas que te ven como referente hoy por hoy? Creo que esta te la hice hace un año y de ahí aquí hay mucha distancia recorrida, hay muchas cosas nuevas en tu vida y en tu carrera, por eso quiero volver a hacerla. ¿Qué consejo hay para todas esas nuevas generaciones que ven en Gustavo un referente? Bueno, primero que todo, desde mi parte, decirle que los sueños sí se cumplen, que sueñen, pero aparte de soñar, porque no vale soñar y no levantarse cada día a trabajar por esos sueños. Entonces, aparte de soñar, levantarse cada día a trabajar, a esforzarse, a esmerarse por lo que quiere, ya sea futbolista, médico, arquitecto, lo que sea, siempre levantarse con esa mentalidad de que lo va a lograr. Gracias a Dios y gracias al trabajo y al apoyo de mi familia he podido salir adelante, he podido lograr lo que desde niño soñé, que es ser futbolista profesional y mi invitación es a que sueñen, a que cada día se levanten a trabajar, a dar lo mejor de sí cada mismo, porque cuando uno trabaja siempre, a conciencia y al 100%, créeme que las cosas se van a dar. Ahí sabe, el consejo es el capitán de la selección, jugador del Bayern Leverkusen en Nuremberg actualmente, un hombre que nos puso a gritar y bastante esos goles allá en el sudamericano y que esperemos que muy pronto en el Mundial también lo haga. Por cierto, sensaciones ahora que se viene el Mundial, que ya estamos a las puertas, que lograron esa clasificación tan esperada. Bueno, ya que estamos a poquito, a casi un mes del arranque, un mes y medio del arranque del Mundial, ya comienza uno a sentir como esas ganas de estar ahí, de que comience, pero bueno, ahorita lo que queda es seguirnos preparando, seguir corrigiendo cosas, seguir perfeccionando la idea de juego que tenemos y pues llegar de la mejor manera cada uno de mis compañeros y yo al Mundial y que podamos hacer una excelente Copa del Mundo y que nos podamos traer esa Copa que yo creo que al país y a gran parte de Sudamérica y del mundo le alegraría mucho que Colombia se llevara una Copa del Mundo en la categoría sub-20. Si no, algo así esperamos que sea, deseamos lo mejor de los éxitos a todos los que vayan a esa cita a representar al país y sabemos que van a dar todo para que así sea. Les estoy proponiendo un reto, vanita, a todos los que están pasando por acá y es que despidan ustedes el video. Ustedes saben que yo vivo de suscripción, like, compartir, entonces ustedes hacen el papel de youtuber y despiden este video, como mejor crean. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Suscriba, que le dé like y todo eso y despedir el video. En vez de hacerlo yo, lo hace usted mismo. ¿Se le mide o no? Sí, sí, dale, dale. Dale pues. Hola gente, pues, pasado por acá. Ah, no, pero es como digo. No sé, usted no sé cómo se le salga. ¿Pero cómo es que usted dice? Es que si lo digo, lo voy a dar. Yo digo, yo digo, creo que le haya gustado, nos vemos en un tío güeyero. Ah, ya, ya, ya. Bueno gente, espero que le haya gustado esta entrevista con Juan Sandoval. Espero que le den mucho apoyo, que se suscriban, que le den like y que me sigan apoyando y que comenten mucho ahí abajo. Un abrazo. Por supuesto, activen también la campanita de notificaciones. encima me va a quitar el puesto aquí como youtuber. Nos vemos en un próximo video y recuerden que aquí va a poder encontrar muchas más piezas y contenido de los que hemos realizado por aquí. Chao, chao, hasta la próxima. Apoyen.